El yao es Teli Silvio en la casa, saludando a la chica, wow, siempre me pasa pa' Oh, se animan a este volumen 7, ¿Quién te habla DJ Kermit? El maquia, maquia bélico, ey, y la gente sigue pasa paseando Aquí llego, pasa pasa y DJ de veloz del flow Tú sabes que como nosotros no hay dos Por eso seguiré siendo pasa pasita de cora con corazón Esta es una canción pa' que tú te la goces Este es un disco pa' que tú te lo goces Esta es una canción pa' que tú te la goces Pa' que goces, bailes y goces Ahora esto es una canción, te vas a pelucar, te vas a poner a bailar Así que agarra a tu pareja y cógela, ey, agarra a tu pareja y cógela Para que se creen decente, esto dice así Ahora no te hagas la decente Oye Manzi, Manzi, la gente de Street Music Viva, 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 ey Ahora no te hagas la decente Que yo sé que tú eres bien demente Con esta carita que no sabes Que tú tienes de Chile suerte Y ahora no te pegadito en el paraguay Ahora no te hagas la decente Que no sé que tú eres demente Con esta carita que no sabes Que tú tienes de Chile, 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 Chile En la cama o en la fluna, nadie lo hace Como tú Y lo sorpresa de voto Ahora no te hagas la decente Que yo sé que tú eres bien demente Con esta carita de inocente Quieres ocultarlo al diente Ahora no te hagas la decente Y ahora no te hagas la decente Y ahora no te hagas la decente Que tú eres bien demente Quieres ocultarlo al diente Así que mueve por una ni Porque ya te vi No te preocupes que yo a nadie le voy a decir Que vete conmigo aquí Oye Manzi, Manzi Cuando estás en la fluna, nadie lo hace Que tú eres bien demente Con esta carita de inocente Porque ya te vi No te preocupes que yo a nadie le voy a decir Que vete conmigo aquí No te roto Y ahora no te hagas la decente Que yo sé que tú eres bien demente Con esta carita de inocente Quieres ocultarlo al diente Que yo sé que tú eres demente Con esta carita de inocente Quieres ocultarlo al diente Pero pa' mí no Pero si yo Los chicos de esquina Pegadito Pegadito Ahora tú dejes ser la santa Y sé que tal yo que cuando rozó tu piel La cara se te nota el placer Sé que tú eres maquia, pelicacho Ahora no te hagas la gente Yo odio que tú eres bien diamante Oye, Riker y Rafael Morales La gente de Villa Grande Acti, activao Ahora no te hagas la gente Que yo sé que tú eres bien demente Oye, el área es en el Los chicos de esquina El dedito El día de hoy Sabes a cuándo los sensi Siempre en las pocas casas Es al Insilvio en la casa Y en el Pocoyal Los chicos de Sastre Oye, mi flow Pegadito Este Insilvio es raro Pa' toda la decente Pa' toda la decente Pa' toda la decente El Insilvio es raro Bon en la casa Ha 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 ¡Gracias!